Bien, son las 5 y 44 minutos de la tarde, estamos en vivo a través de Globovisión con noticias Globovisión Tecnología. Ya de inmediato voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, está Biescaiba, allí lo tienen ya en pantalla desde San Francisco, Estados Unidos. Bienvenido Jorge Prado, fundador de la aplicación A Pensar. Ya hemos hablado en otras oportunidades con miembros de esta aplicación y han logrado muchas cosas en el tiempo que llevamos sin hablar. Él ya nos va a decir detalles de esto, se encuentra en Miami, quiero corregir allí un momento, disculpen porque estábamos hablando ahorita por el de cámara y está en San Francisco, Miami, pero ahorita está en Miami. Jorge, bienvenido a Noticias Globovisión Tecnología. Cuéntanos porque sé que ya la aplicación está en varios idiomas, tiene una nueva presentación y han logrado otras cosas interesantes con gente del mundo de la tecnología. Sí, seguro. Derek, gracias primero por apoyarnos como siempre y por apoyar la tecnología, sobre todo a nosotros los venezolanos que hemos tenido la oportunidad de salir con nuestro juego. En efecto, A Pensar ha evolucionado muchísimo. Hoy por hoy estamos disponibles en cuatro idiomas. Iniciamos solamente en español, hoy está disponible en francés, en italiano y en portugués. Y en portugués ha tenido una receptividad muy importante. En la primera semana que lanzamos en el mercado portugués, tanto en Portugal como en Brasil, nos colocamos entre los 10 juegos más jugados de ese mercado. Teniendo una receptividad importantísima, crecemos cada día, estamos adquiriendo entre 10 y 15 mil usuarios todos los días de esos mercados y A Pensar sigue evolucionando. Tenemos contenido nuevo y estamos preparando para lanzar en el verano A Pensar temático, que va a venir con niveles totalmente temáticos. Niveles de películas, niveles para niños, niveles de cocina, deporte. Un poco para unir a esos aficionados de A Pensar con un contenido un poquito distinto. Eso es como el juego. Y luego como empresa también hemos ido evolucionando muchísimo. Luego te cuento eso. Qué bueno. En ese caso debo destacar que Ico Group, que es también la empresa que lleva A Pensar, celebró, recordemos, el reconocimiento como el juego o uno de los mejores juegos de Google Play el año pasado, en el 2015. ¿Qué les motivó, en este caso, Jorge, a elegir estos idiomas en particular? ¿Hubo algún estudio en el que ustedes dijeran, mira, por estas razones vamos a lanzar el juego en estos idiomas y después podrán venir los demás? ¿Qué movió a que ustedes pudieran hacer eso? Y me gustaría también que la gente que nos está viendo hasta ahora nos escriban a través de Aprobatecnología-gb para cualquier pregunta que sobre A Pensar quieran hacerle a Jorge. El con gusto se las responde al aire y leemos los tweets al aire. Jorge. Sí, seguro. El idioma portugués es uno de los idiomas más jugados por la penetración que tiene el mercado en Brasil. Es muy, muy grande. Y nosotros queremos seguir haciendo énfasis en la región. Eso nos motivó al idioma portugués. Y luego italiano y francés vemos un poco la forma en cómo juegan los juegos de trivia y la presencia que tienen los juegos casuales de trivia en esos países, lo cual nos indicaba que era el mercado correcto. En un futuro muy cercano vamos a estar disponibles con una propuesta de contenido diferente también en el mercado anglosajón, en el mercado de Estados Unidos, en el idioma inglés. Habían otras cosas también que ustedes tenían como novedad. Por ejemplo, este The Fast Mine, que es el nuevo spin que ustedes tienen. Me gustaría que explicaras un poco esto para quien nos está viendo, que yo sé que sigue a pensar, lo juega, va a tener tal vez más ideas. Y quien no lo ha hecho todavía, por lo menos pueda entender de mejor manera todo esto que ustedes están trayendo. Seguro. The Fast Mine fue la empresa que creamos en la cual vamos a poner todos nuestros juegos. El crecimiento que ha tenido a pensar dentro de Eco Group y dentro de Venezuela nos obligó a expandirnos como una marca de entretenimiento en el mundo. Debajo The Fast Mine está no solamente a pensar, sino está el trabajo y el taller como estudios que estamos haciendo de juegos que vienen durante el año. Tenemos juegos Los Cucharadas, tenemos un juego que se llama Aracaput, un juego en el área de juegos casuales un poco diferente. Luego tenemos otro juego de inteligencia, pero asociado un poco más a la agilidad y al movimiento, que se llama Platt. Y así estamos trabajando varias otras iniciativas de juegos, donde nosotros probamos mecánicas. Probamos entre 10 y 12 mecánicas y de las cuales escogemos la mecánica que nos ha mostrado por los números que más aceptación ha tenido entre los usuarios y entre los jugadores. Y todo eso lo pusimos bajo el nombre de The Fast Mine. Y así se llama la empresa que está registrada en Estados Unidos. Y como decías al principio, tenemos sedes en Miami y ahora más recientemente en Palo Alto y en San Francisco. ¡Qué bueno! Voy a leer dos tweets aquí que me están escribiendo a la cuenta personal, arroba Derek B, pero háganlo por favor, se los pido durante esta media hora, arroba tecnología guión bajo GB, para que podamos ponchar su tweet al aire y pueda ser leído. Y al mismo tiempo, si tiene alguna duda, Jorge se la pueda contestar. Pero voy a leer estos dos para no dejar a los seguidores, a los televidentes por fuera. Escribe aquí, Jonathan dice, arroba Derek B, qué orgullo que a pensar sea desarrollada por venezolanos. Esto me lo escribieron a mi cuenta personal, arroba Derek B, y también Adrián Zapuso, realmente a pensar es una herramienta de pensar rápido. A mí en lo personal, me encanta. Por favor, escriban arroba tecnología guión bajo GB para que podamos ir mostrando todos sus tweets. Y bueno, haya interacción más directa entre redes sociales, Jorge que está en Miami, y este servidor que está aquí en Caracas junto a todo el equipo. Me habías dicho, Jorge, también que habías estado visitando algunas plataformas importantes del mundo de la tecnología de las redes sociales. Te pregunto aquí ya, a manera periodística, también curiosa pregunta de mi parte, ¿de repente alguna relación con esto? Para que a pensar aparezca de repente en una red como la de Mark Zuckerberg o algo relacionado a ello, o ha sido simplemente parte de tu trabajo en Estados Unidos como representante de este juego importante, por demás. Sí, no, tuvimos la oportunidad de reunirnos en efecto con Facebook. Ellos tienen una iniciativa social y tecnológica que estamos apoyando, que se llama internet.org, lo cual tiene una plataforma que se llama Free Basic, en lo cual ofrecen internet gratuito a comunidades que iniciaron en Colombia, luego ya están en México, en Panamá, en otros países, de forma gratuita a teléfonos que no necesariamente son smartphones, sino teléfonos de baja gama, en el cual el contenido que estamos ofreciendo de entretenimiento a pensar como marca en Latinoamérica ha sido muy bien aceptado. Hemos podido llegar entonces y penetrar a esas comunidades y entretenerlas con información que de ninguna otra manera habían podido llegar con acceso a internet. Entonces, tenemos una alianza con Facebook, en efecto, en el cual estamos colaborando para expandir esto y llevarlo a toda Latinoamérica. Jorge, ¿cómo había evolucionado el juego en este último año? Además de todo esto que están presentando en este momento, pero con otras cosas, con relación a niveles y demás, ¿les ha pedido la gente? Porque sé que les pedían muchos temas con los niveles, que agregaran más, que modificaran algunas otras cosas, que sumaran. ¿Cómo les ha ido en ese caso? ¿Y cómo se comunican siempre con sus usuarios? Sí, hemos creado una comunidad, sobre todo en redes sociales, aparte nos escriben directamente por todas las formas de contacto. Ya tenemos una comunidad por encima de 700 mil seguidores entre todas nuestras redes sociales. Y en efecto, escuchamos mucho a nuestros usuarios, lo que nos escriben, lo que nos piden. Por ejemplo, una funcionalidad que hemos estado trabajando en todo lo que va de año, es en la creación, una fábrica para la creación de niveles, en el cual le vamos a permitir al usuario crear su propio nivel y enviarlo al equipo de Apensar para evaluar y potencialmente colocarlo como un nivel dentro del juego. Sobre todo entregarlo geolocalizado. Niveles que se creen en Perú, que sean relevantes para ese mercado, niveles que se creen en Venezuela, relevantes para ese mercado, se entregan en ese mercado. Y eso nos permite también entregar una palabra mucho más localizada, y no una palabra tan genérica del idioma castellano, sino más utilizando las expresiones propias de cada región. Esa fábrica también nos permitirá generar la modalidad de competencia. Un usuario puede crear su nivel e invitar a un amigo para competir contra él durante el juego Apensar. Estamos aprovechando la fuerza y el poder de la mecánica de juego para darle otras opciones a nuestros usuarios, a nuestros jugadores. Ahí está. Vamos a leer algunos tweets para que veas lo que te está escribiendo la gente a esta hora. Jorge, por ejemplo, Adrián Sá dice, me encanta pensar, pero cuando no encuentro una frase me vuelvo loco. Coloca allí. Y hay otros dos tweets también que estoy viendo aquí en este momento. Ya vamos a ir seleccionando más allí. Ahí, fíjense lo que comenta, arroba FFFontecha01, dice, pueden brindar apoyo a nuevos desarrolladores de juegos. Mi hijo de 12 años diseñó uno, diseñó un juego. Bueno, ya ahí va después, en este caso Jorge, a dar sus coordenadas para que le puedan escribir. Y ya van a ver en segundos otro tweet, corrijo, de YesireJuanipa, arroba Yesire7. Allí lo tienen. Dice, fíjense esto, fíjense, no me gusta jugar, pero a pensar, sí, es excelente. Uno aprende hasta cómo escribir correctamente las palabras. O sea, fíjense, una persona que no le gustan los juegos en las aplicaciones, pero a pensar en la excepción y dice que hasta puede aprender a escribir de mejor manera. Eso yo creo que definitivamente es un gran logro porque estás entreteniendo y al mismo tiempo estás ayudando. ¿No es así, Jorge? Así es. Para responder un poco a los usuarios, le comento que cuando se sientan trancados en un nivel, tienen la oportunidad de compartirlo, pedir ayuda de un amigo. Le dan la opción pedir ayuda de un amigo y pueden compartirlo en cualquiera de sus redes sociales, en sus redes privadas. Y hemos visto que las comunidades realmente están muy activas y muy dispuestas a ayudarles. Es decir, es su primera opción. Luego en el juego hay otras opciones con las coronas que vas adquiriendo y puedes develar letras o saltar el nivel si lo consigues con un nivel de dificultad muy alto. Luego, sin duda, estamos buscando talentos. Y sobre todo, talentos venezolanos siempre estamos dispuestos a recibir. Me encanta escuchar que hay motivación en niños tan pequeños. Nosotros estamos trabajando en la educación de los niños. Te comento que creamos nuestra fundación que se llama A Pensar en Otros. Creemos que llegó el momento de devolver a la comunidad gran parte del apoyo que nos han brindado con A Pensar y el éxito que nos debemos a esa gente que nos ha apoyado. Y estamos específicamente contribuyendo con la educación de los niños en toda Latinoamérica. Entonces, yo les voy a dar, si en efecto mis coordenadas, que nos escriban y nos manden el juego. Y, por supuesto, estaremos dispuestos a mirar la mecánica de juego, mirar la oportunidad que hay. Y si bien lo podemos revisar y adaptar, y si no, les haremos nuestros comentarios para intentar que hagan un juego mejor. Aquí voy a leer otro tuit, Jorge, que va llegando. Fíjense, también importante, porque mucha gente está viendo el espacio a esta hora. Y fíjense lo que coloca Zayda Guardia. Ella es arroba, ahí está, ya la van a ver en pantalla, Zeta Guardia. Dice, soy una persona de la tercera edad y me encanta A Pensar. Nivel 3, 4, 5, 4. Es genial. Es decir que entretiene a los más pequeños, a los adolescentes, a la gente joven y también a las personas de la tercera edad. Creo que definitivamente abarcan un gran mercado. Y ya para finalizar, porque vamos, ya se va acabando el tiempo. Me gustaría que dieras una opinión sobre esto, lo más breve posible y también sobre el tema de las personas que trabajan contigo. ¿Cuántas son? Porque me imagino que tienen que estudiar la cultura de cada país para lo que estabas comentando antes de los términos y otras cosas que engloban en su habla, en su dialecto. Sí. Lo bonito de A Pensar es que en efecto ha sido un juego que ha unido toda la familia, que permite compartir y permite, digamos, llevar esta mecánica y esta experiencia de jugar a pensar entre los más pequeños a los más grandes. Y entre los más adultos hemos visto también que ha servido como un ejercicio mental, un ejercicio para practicar la memoria, para recordar palabras. Y nosotros no hemos hecho ningún estudio específico en esa área, pero sí tenemos feedback de muchos usuarios que le ayudan mucho con la memoria. Mi equipo, bueno, mi equipo es al que nos debemos. Tengo un equipo grandioso, sobre todo conformado de venezolanos, a pesar de que tenemos personas en otros países ya como Colombia, Panamá, México y Estados Unidos. Ya somos 60 personas en todo el equipo de A Pensar, entre todas las áreas, desde diseño, contenido, atención al cliente, soporte técnico y, por supuesto, el equipo de desarrollo y que nos ha tocado, bueno, un poco dirigir el equipo. Realmente les digo que somos reconocidos como venezolanos en el mundo por gracias a lo que nuestros usuarios, el apoyo que nuestros usuarios nos han dado. Como bien decías al principio, ser premiados como uno de los mejores juegos de Google de todo el año 2015 nos ha hecho, digamos, reconocer el esfuerzo que mi equipo ha puesto durante años en esta iniciativa. Bien, nos tenemos que ir rápidamente a ver tus coordenadas, Jorge, para que te sigan por redes sociales porque el tiempo apremia. Sí, A Pensar pueden seguirnos en soporte arroba todosapensar.com. Cualquier iniciativa nos lo hacen saber allí. Nuestra página web todosapensar.com y A Pensar en Facebook y en Instagram. Ahí nos pueden ubicar. Gracias, Jorge. Un placer haberte tenido otra vez en el espacio, en este caso desde Miami vía Skype. Te felicito y junto a todo el equipo extiéndele la invitación y la felicitación, quiero decir, por los logros que están teniendo con A Pensar y lo que están haciendo en ese caso para no solamente entretener, sino enseñar a las personas de una manera bien particular. Gracias por estar con nosotros.